Monseñor Gregorio Rosa Chávez regresó a El Salvador después de ser nombrado cardenal por el Papa Francisco. A la fecha nunca un obispo auxiliar había sido embestido como cardenal, por lo que este hecho constituye un hito histórico no solo para El Salvador. A su llegada al país, el primer cardenal salvadoreño felicitó a los medios de comunicación por ser portavoces de la noticia. A todos un saludo a ustedes los comunicadores y comunicadoras, han estado tan pendientes de este acontecimiento, se los agradezco de todo corazón. Usted llevaron buenas noticias al país, hoy toca que continúen esas noticias y en los hechos. Hay mucha esperanza, hay mucha ilusión, hay mucha energía que se ha despertado y desatado, que sea el motor que nos conduzca a lo que tanto deseamos, un país en paz, solidario, justo, fraterno. El nuevo cardenal trajo con él un mensaje del Papa Francisco. Traigo un mensaje del Santo Padre de esperanza, de gozo y de paz. Que el Señor nos bendiga y nos permita trabajar por ese mundo nuevo que tanto hemos soñado y que ahora puede ser posible si todos nos lo proponemos. Dios quiere. Destacó que sus prioridades como príncipe de la iglesia es trabajar en los problemas primarios que sufre el país, entre estos la violencia y la migración. Por supuesto la paz, la violencia, la familia, la democracia auténtica, los migrantes, los pobres, los que sufren, los marginados. Esa es la que está en la agenda del Papa y también en la agenda mía como su colaborador cercano a partir del día 28 de junio. Así que la diferencia es que estamos ahora muy cerca de él y podemos hablarle al oído muchas cosas y escuchar también de él sus consejos y sugerencias y también sus consignas para que el país sea el país que queremos. Recuperemos la esperanza. A su arribo al aeropuerto Oscar Alonso Romero, Monseñor Gregorio Rosa Chávez fue recibido por el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, y por un grupo de fieles católicos. Gracias.